Música Como que estamos acostumbrados a una cultura diferente Entonces uno viene, uno más que todo sabe a los horneos Es aprender, aprender de diferentes culturas y diferentes cosas Más experiencias Más experiencias, sí Se nota que Perú tiene muchas culturas En la piscina renovada del campo de mar de Lima Se desarrolló hace un par de semanas el tercer mundial juvenil de natación Más de 600 nadadores de 64 países llegaron al Perú con la ilusión de obtener medalla Un torneo de buena infraestructura, pero con problemas A la prensa no se le dio un buen trato, ni un espacio adecuado para grabar Pues las comodidades fueron para un canal de cable que auspiciaba A nosotros no nos dieron ninguna ayuda para venir a este campeonato Y tampoco estamos en hoteles Del mundial, el mundial tenía los hoteles preparados Nosotros estamos en uno aparte porque nuestros recursos económicos no daban para los hoteles Entonces es una pena porque es un poco extraño, un poco triste La comida de Estados Unidos y Canadá tiene muchísimos más nutrientes Y más cosas alimenticios que la comida colombiana y que la sudamericana también En el campeonato se batieron varios records mundiales Como el de la australiana Bonnie McDonald en los 800 metros libre I've been swimming for 6 out to 5, I've been swimming for over a decade now The press one, I was really hoping to get it and I was really hoping to win But I didn't go in there with really high expectations So, you know, I've just been trying and I really think that's it Keep working hard, keep working hard with the goals, always make goals And just be happy if you can't, you can give and never always show the world what you can be And never give up and maybe you can't, you can't, you can't, you can't, you can't El equipo más parado de todo el campeonato fue Estados Unidos con 22 medallas I think one of the things that makes the USA such a great swimming country is At least for me in practice, I'm always thinking about what's Jacob doing And what are all the other backstruckers doing that I'm competing with It's really all those competitive swimmers in the country with you, training with you This has been a great experience, I've never been out of the US before Bueno, me he preparado desde hace más de un año, entrenando más de 6 horas diarias Bueno, estoy muy feliz por haber clasificado, bueno, esperaba dar un poco más, bajar un poco mi marca El peruano mejor ubicado fue Mauricio Fiol, campeón sudamericano y especialista en mariposa Llegó a semifinales de este estilo, ubicándose finalmente en el puesto 16 del mundo ¿Qué pasó en ese regreso, en el cuarto? Bueno, salí un poco emocionado y al final como que me faltó un poquito y sentí, se me cayó el piano encima y sentí la muerte Bueno, ibas en una buena posición, ¿no? Al final que fue de cansancio, nerviosismo Bueno, me endurecé mucho y no pude dar el 100%, o sea Bueno, sí, un poco de presión y bueno, yo, o sea, feliz de que me entrevisten, pero como que está muy encima, entonces no es muy bonito que digamos Es obvio que la presión y preguntas de la prensa adulta son muchas veces desatinadas, sin darse cuenta que más bien deberían motivarnos Ninguno que era menor que yo, o de mi edad, entró a la final, entonces, bueno, eso, o sea, son cosas que no sabe la prensa Tenemos mucho más logros que antes, estamos mejorando cada vez más Y bueno, nada, pues, ahora entrenar, que entrenen más fuerte todos, todos nosotros tenemos que entrenar más fuerte para tener el nombre del Perú un acto Bueno, yo comencé a nadar, porque era un chico imperactivo, entonces mi mamá me metió a nadar, bueno, mi hobby es correr tabla, me encanta Bueno, es un deporte que es parecido a la natación, ya que es en el agua, en mi vida siempre es en el agua Esta es mi copa, mi copa favorita, ya que fue la primera que saqué en toda mi vida, la saqué a los 7 años Mi primer sudamericano juvenil, saqué una medalla de oro, una de plata y una de bronce Bueno, quiero agradecer a mis auspiciadores, a Ado Perú y a Espío Perú, y nada, pues, sin ellos, esto hubiera sido mucho más difícil No, sí, de todas maneras tengo que estudiar, pero, pero bueno, mi sueño es ser campeón mundial Apoyemos a nuestros jóvenes valores, ¿de qué nos sirve quejarnos si no ponemos de nuestra parte? Ojalá este gobierno y su nuevo presidente del IPD, Pancho Bosa, sepa crear un plan que beneficie no solo a los deportistas adultos, sino también a los más jóvenes No, sí, de todas maneras No, sí, de todas maneras No